Voy a escribirle a Bestia Bestia Vas a trabajar conmigo de nuevo En la temporada 2 de Ven a Cantar Se va a poner contento con esta noticia Bestia No leíste mi mensaje Ya tienes trabajo La bella y la bestia se reencuentran En Ven a Cantar Gran Inicio Domingo 5 de Marzo 7 de la noche por Canal 4